Pues aquí seguimos nuevamente con Wellington, con gusto, ¿qué tal? Con la ponencia sobre lugares y recursos digitales significativos, bueno está en portugués, a ver, lugares y recursos digitales significativos utilizando inglés como con playlists musicais online. Es un trabajo de Wellington Ferreira, del Instituto Federal de Bahía, en Brasil. O Wellington atua profesionalmente en las áreas de enseñanza y aprendizaje de lenguística, lengua inglesa y lengua portuguesa. También desenvolve pesquisas en desenvolvimiento regional y urbano. Y el interés en temas transversales, al producir trabajos escritos, incide en analizar los impactos de nuevas tecnologías digitales de información y comunicación en la sociedad contemporánea. Bienvenido a Wellington, pues puedes exponer tu trabajo y tenemos 17 minutos para que hagas tu exposición y luego contamos con 8 minutos de preguntas. Y cualquier cosa, si quieres, si te sientes cómodo hablando en español o si quieres puedes hablar en portugués también, que te entiendan perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. A mí me gustaría hablar en portugués, pero las panchillas están en español, pero sería una confusión cambiar de idioma. Entonces, yo voy a continuar así. Entonces, gracias por la oportunidad, una vez más por la presentación. Y tengo un problema, yo no puedo compartir mi pantalla nuevamente con esta presentación. Entonces, tengo un iPad y yo intentaré mostrarte mis gráficos, las fotos que traigo y pienso que la comprensión de mi trabajo será posible en estos 15 minutos. Ok. Este trabajo. Este trabajo. Estado de Valencia. Y mis fundamentos teóricos son muchos, pero trago una cita de Figueredo, 2002, en que dice, creemos que el gran desafío de la escuela del futuro es crear comunidades ricas de contexto donde se construya el aprendizaje individual y colectivo y donde los estudiantes se responsabilicen no solo por la construcción de su propio conocimiento, sino también la construcción de espacios de pertenencia donde se desarrolla el aprendizaje colectivo. Y es necesario volver una vez más para el título de mi trabajo, para delinear dos palabras muy importantes. En primer lugar, lugares. En segundo lugar, significativos. Entonces, estas fueron mis mayores preocupaciones cuando planeé este trabajo con mis alumnos. Por tanto, es un relato de experiencia, no necesariamente un constructo teórico. Y a mí me gustaría mucho compartir esta experiencia con el grupo en el chat y tener algunos feedbacks positivos, negativos, nulos, para que pueda incrementar en las próximas actuaciones cuando trataré de este tema. Entonces, ¿de qué se trata mi experiencia docente? Mi experiencia docente fue crear una lista de reproducción, una playlist. Yo trabajo con inglés. Y crear playlists fue un gran desafío para mis estudiantes. Una cosa que se parece muy simple para nosotros. Entonces, fue un gran desafío y yo no sabía que sería tan gran así. Cuando empecé el trabajo, yo atribuí algunos criterios para los alumnos que decían que el trabajo de cada estudiante sería una discusión acerca de la accesibilidad a la música en inglés y las aplicaciones que permiten la construcción de las playlists. Se promovería un diálogo sobre las formas en que podríamos resolver posibles dificultades técnicas, como investigar las aplicaciones de servicios pagos que ya usaban, o si era necesario encontrar aplicaciones gratuitas. Pregunté si la accesibilidad digital que usarían sería desde sus dispositivos móviles, sus computadoras personales, o sería necesario poner a disposición laboratorios de computación que tenemos en el campus. Cuando todos tuvieran las formas cómodas de acceso digital para construir su trabajo, se les pidió que seleccionaran cinco canciones en inglés para crear la playlist. Presenté criterios personales para crear su lista de reproducción como el origen de la canción del cantante, del compositor, el mensaje que transmitieron las canciones, el estilo musical, el gusto personal del alumno o alguna otra experiencia personal que lo motivó a construir la selección. El maestro, en el caso de mi mismo, se encargaría de mediar a los estudiantes en el proceso al ayudarlos con la investigación, practicar la oralidad en el idioma de destino, y garantizar que la accesibilidad digital fuera adecuada a llevarlos a reflexionar sobre el contexto de cada canción, discutiendo la variante lingüística de cada cantante, entre otros temas pertinentes. Y yo traigo un gráfico que es, en la verdad, un resumen de mis objetivos. Entonces, este gráfico indica que en el centro tengo la institución educativa más tecnologías significativas igual a ciudadanía. Alrededor tenemos la accesibilidad, sentimiento de pertencimiento global, alteridad, uso de tecnologías con las que se identificaron, y todos estos cuatro puntos fueron mis objetivos al trabajar con este proyecto. Trabajé con alumnos de 15 a 18 años que estudiaban los cursos de acuicultura, guía de turismo regional y ciencias de la computación. Y cuando estábamos estudiando, cuando estábamos creando las playlists, nosotros salimos de la sala de la clase y nos dirigimos a espacios externos de nuestra institución. Entonces, saqué algunas fotos que traigo aquí. Estos fueron nuestros hogares en que pensamos acerca de cómo podríamos ser ciudadanos globales utilizando músicas con las tecnologías que nos eran significativas. Espacios internos Y espacios externos Por ejemplo, en algunas veces oíamos las músicas mirando al río al lado de nuestro campus o mirando el sol cuando la clase era de tarde Entonces, las músicas eran discutidas entre nosotros y lo más importante era la justificación de la playlist decir por qué aquella playlist era significativa para cada persona, para cada alumno en el caso y también decir lo que fueran dificultades para hacer aquel proceso cuando hablamos acerca de dispositivos móviles, por ejemplo, para crear las playlists y también cuando decimos acerca de conocer cantantes en inglés porque algunas veces nosotros pensamos que es muy fácil tener acceso a cantantes, a músicas pero es muy difícil también porque es una cosa paga una cosa que es cara y inaccesible algunas veces y traer música, por ejemplo, y hablar con ellos acerca de derechos digitales también fue una cosa muy importante en nuestro trabajo y trago al final los resultados positivos y los resultados negativos después de finalizar mi trabajo en esta experiencia De los resultados positivos, los estudiantes informaron que el aprendizaje con implicación afectiva fue demostrado si encuentra mayor relevancia en los elementos de la disciplina principalmente el inglés que es una cosa mucho distante mucho lejos para ellos mayor calidad en las relaciones que componen la clase presentación de un proyecto con aspectos complejos de forma sencilla y sin pretensiones y el último resultado positivo fue que se comprendió que los nuevos aspectos culturales de otros espacios se pueden entender a través de las TIC acerca de lo que traigo como resultados negativos yo cambié para indicaciones de las dificultades de los alumnos no todos los estudiantes tenían acceso a internet móvil o fijo el proceso solo fue posible con todos los estudiantes porque la institución pudió proporcionar conexión y acceso a todos los alumnos y también al comienzo del proyecto algunos estudiantes que no tenían servicio de acceso a música en internet se resistían a restringirse a las canciones con derechos de autor abiertos era necesario hablar con ellos que había también mucha calidad con músicas que no tienen derechos cerrados no tienen es posible también trabajar con derechos abiertos en la cultura musical entonces pertenecer al mundo con la tecnología que nosotros tenemos comprender el significado de la tecnología y también ser sencillos con la vulnerabilidad de los alumnos con la sociedad y, encima de todo, saber que somos ciudadanos globales muchas gracias 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 Gracias. Bien, parece ser que Luisa tiene algo de problemas en lo que recupera… ¿Se escucha? Ya, ya te escuchamos. ¿Nos escuchas? Ya, ok. Regresas a la moderación. Sí, te escucho. Quedó grabada, yo creo, la imagen de Vuelito. Fue posible. Fue apagar. Fue posible. Bueno, muchas gracias, Vuelito. ¿Luisa? ¿Bien, Ten? Sí. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué te parece, Luisa, si quitas tu video? Parece que tienes problemas de ancho de banda. Quita tu video y nada más con el audio para que pueda mejorar tu conexión. Con permiso, Alejandro. ¿Mejoró? Fue posible oír mi comunicación. ¿Mi presentación? Sí. Sí, te escuchamos muy bien. Sí, muchas gracias. Pues, aquí tenemos algunas preguntas para ti. Una de María Martínez Lirola. ¿Te has planteado vincular algunos de los temas tratados a los objetivos de desarrollo sostenible? Si la respuesta es afirmativa, ¿qué objetivos? De esa forma se trabaja mucho la competencia global. Sí. Sí. Respondo afirmadamente que sí. Nosotros hemos hablado acerca de este tópico. Pero es importante decir que este trabajo fue con sujetos, no necesariamente con los tópicos y temas importantes para mí. Entonces, todos los temas tratados en este trabajo fueron trazidos por los alumnos. Y como decía durante la presentación, nosotros trabajamos con alumnos del curso de acuicultura. Un curso que trabaja con agua, necesariamente, la relación del hombre con el agua. Y el asunto no fue desconectado porque estábamos al lado del río. Y como fue posible ver con mis fotos, que nuestro campus es en el medio de un lugar conectado con el medio ambiente. Entonces, esto fue muy importante. El árbol, la naturaleza, estaba allá. Nosotros estábamos dentro de la naturaleza, refletiendo hacia la naturaleza. Entonces, esto fue, sí, discutido. Pero no fue mi iniciativa, pero de los alumnos. Ah, qué interesante. Otra pregunta del doctor Manuel Mesa. ¿Qué opinó la administración de la institución sobre trabajar fuera del campus con los estudiantes e ir al río cercano? Sí, el río tiene una frontera. Entonces, no es posible llegar al río, pero podemos ver. Es un paisaje. Entonces, para llegar a la clase, vemos el río. En la verdad, a partir de la ventana de la clase, es posible ver el río. Entonces, no es algo peligroso. Tenemos un jardín, un campo, y a partir de ese espacio podemos ver el río a todo tiempo. Los barcos pasando a todo momento. Es un lugar muy bonito, muy bello. Entonces, en la realidad, yo no deciría que hubo un problema, una dificultad acerca de salir de la clase y ir a los otros espacios. Tenemos muchos espacios bonitos en nuestro campus y todos son abiertos. Los alumnos están en clase, pero cuando hay un momento de intervalo, de pausa, estos alumnos están en estos espacios a todo momento. Es un lugar público que hicimos utilización durante nuestro proyecto. Ok. Muchas gracias. También del doctor Manuel Mesa, ¿hay forma de acceder a las playlists creadas por los estudiantes? No, porque estas playlists son particulares. Estos alumnos crearon playlists con sus servicios. La mayoría utilizaron Spotify o Deezer, a pesar de muchos alumnos, cerca de mitad de ellos, tener que usar músicas con derechos autorales abiertos. Entonces, si yo intento hacer un trabajo de publicación del contenido, por ejemplo, fotos sacadas con los estudiantes, leer el contenido de las playlists, entonces sería necesario pasar por el consejo de ética, porque sería un trabajo más personal, individual, yo trataría de personas, no solamente de método. Entonces, por esto no es posible, infelizmente, cambiar esta información. Bueno, pregunta Mariel Rodríguez, en su experiencia, ¿qué habilidad habla, escucha, escrita o lectura representa un reto mayor para lograr el aprendizaje del idioma? Una excelente pregunta, porque las habilidades dependieron de cada alumno, por ejemplo. Tengo una experiencia muy interesante de un alumno que dice, maestro, yo tengo vergüenza de mostrar mi playlist, porque mi playlist trae muchas palabras malas, muchas cosas no tan adecuadas, y cuando yo tuve contacto con las músicas, él trazía músicas de contenido de rap, y es muy común las expresiones que son no tan adecuadas para el contexto escolar. Y él, a través de mí, teve la oportunidad de traer por qué aquello era tan importante para él. Cosas acerca de las mujeres, cosas acerca de los hombres, cosas acerca de orgullo de ser pobre o rico, las diferencias sociales, entonces, la actividad social en el rep fue muy expresa en la playlist de aquel alumno. Entonces, para aquel alumno, no específicamente la pronuncia fuera importante, pero la discusión acerca del tema fuera más importante. Pero con otros alumnos, por ejemplo, yo discutí la diferencia entre el acento de Ed Sheeran en Inglaterra o Beyoncé en Estados Unidos. Entonces, el acento, la diferencia, la variante lingüística oral para aquel alumno fuera más importante. Entonces, esta experiencia que me tomó 18 horas, nueve encuentros, fue muy rica para mí, porque pude trabajar individualmente con las necesidades significativas para cada alumno. Sí, está interesante el trabajo. Aquí pregunta Víctor Salas, para los estudiantes, ¿qué impacto tuvo el buscar canciones teniendo en cuenta los derechos de autor? Sí, un desafío muy grande, muy grande, porque la pirataría, yo no sé si esta palabra es la misma en español, pirataría, es un problema muy grande cuando tratamos de adolescentes. Entonces, vamos a hacer una playlist. Sí, puedo bajar, puedo hacer el download, la música. No, no es así. Tenemos que pensar en el medio, cómo esto es hecho. Podemos hacer hecho. Podemos hacer esto. Esto es disponible, es posible, es legal. Entonces, el primero punto de partida fue una discusión con los alumnos. Entonces, para aquellos alumnos que tenían servicios como Spotify, Deezer, esto era una cosa muy fácil. Quiero investigar, quiero encontrar un cantante tal. Muy fácil. Pero el alumno que no tiene cómo pagar 16 reales para el acceso al Deezer, por ejemplo, no podía, podría trabajar con ciertos cantantes, con ciertos álbumes. Entonces, teníamos que estudiar músicas diferentes que ellos no conocían en inglés y saber si estas músicas eran de facto significativas para ellos. Algunos no gustaban porque el pop vive de derechos autorales. Entonces, el pop no es posible, por ejemplo, trabajar muy fácilmente con contenidos sin derechos autorales. Entonces, es un gran desafío para mí. Sí. Sí, 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 me imagino. Y sí, además de este, ya no es tan fácil el acceso hoy a la música como era hace unos años, ¿no? Antes era más fácil hacer el download de todo. Ahora sí está todo mucho más protegido. Pero sí, pero es bueno que ellos también ya puedan discutir tal cosa como el derecho de autor, ¿no? Desde un diferente. Bueno. Pues, muchas gracias, Wellington, por tu participación. Aquí nos pareció muy interesante a todos. Hay una gran cantidad de mensajes que hasta me marea un poco. Pero muchas gracias por...